Hola amigos, hoy vamos a ir al infinito y más allá Para este proyecto vamos a utilizar una pelota La idea es que sea amarilla, yo no la tenía, entonces la voy a forrar de foamy Así que si tú tienes una pelota de otro color, puedes forrarla o simplemente pintarla Vamos a utilizar muchísimas peloticas de estas, vamos a utilizar el rolón de los desodorantes La idea de este proyecto es hacerlo totalmente reciclado, aunque si tú quieres puedes comprar pimpones, no hay lío Aunque si vas a utilizar de estos recipientes, te recomiendo que utilices una cegueta para poder sacar las bolitas o algo que corte La pintura es opcional, como te estaba diciendo, si quieres puedes comprar pimpones de colores y listo Para hacer las elipses o por donde van a ir nuestros planetas, vamos a utilizar cable Pero si no tienes cable, vamos a utilizar también o papel o lana, también podemos utilizar Pero pues yo tengo este alambre, entonces lo voy a utilizar La idea es que el alambre sea de un color diferente a esta, que es una cubeta de huevos Generalmente las cubetas de huevos vienen blancas o de colores claros Así que tienes que pintarlo de un color un poquito más oscuro Pero pues, gracias a Dios conseguí esta de colores, entonces no tenía, o sea, no tengo necesidad de pintarla Pero lo que te digo, para pintar el fondo del cosmos o del sistema solar Lo que vamos a hacer es pintarlo de azul o de negro Como no tuve que pintarlo, pues listo, vamos a pasar el siguiente, a hacer el siguiente paso, perdón Vamos a tener en cuenta de que esta esquina va a ir el sol Y de aquí para arriba vamos a comenzar a trabajar sobre nuestro proyecto ¿Viste? Mira, ahí donde tengo mi dedo va a ser el punto donde voy a pegar el sol Y voy a contar dos pasos, ¿sí ves? Mira, uno, dos Para colocar mi primer elipse, donde va a ir Mercurio ¿Sí ves? Mira, uno, dos, aquí en el tercero, de tres a tres Va a ser mucho más fácil trabajar así porque ya tenemos las medidas Entonces no tienes que comenzar a medir, no vas a tener que marcar ni nada Simplemente vamos a comenzar a trazar Mira, aquí va de cuatro a cuatro, ¿sí ves? Mira Aquí coloqué el punto cuatro, el punto cuatro y listo Entonces todas mis elipses van a quedar súper perfectas las trayectorias de mis planetas Como te había dicho al principio del video, si no tienes alambre, utiliza Yo iba a utilizar lana porque pues tenía bastante Pero pues utilice este cable pues porque me sobraba O también puedes utilizar papel, no hay lío Puedes utilizar papel de colores, papel silueta, papel crepe, no hay lío Lo importante es que hagas las trayectorias de los planetas Luego de que tengas todas las trayectorias o todas las elipses, no sé, como te, como, pues como lo conozcas Vamos a comenzar a pegarlo, es muy sencillo Yo tenía como pensado, pensé que iba a ser más difícil, pero no Vamos a utilizar silicona caliente Y lo chévere es que vas a tener puntos donde, o sea, donde, o sea, como te explico O sea, no va a ser tan difícil Por ejemplo, en la primera elipse vas a colocar solamente en los punticos en el primero y en el último Mira, vuelvo y te digo, aquí va el sol Vas a contar los dos Y listo, así es, mira Vas a tener suficientes puntos de contacto de las elipses y no, o sea, van a quedar muy firmes Yo tenía como la duda de que pronto no me sirviera, pero no, quedó perfecto Si te das cuenta que utilicé colores rojos y colores amarillos La idea es eso, que se note, que se note sobre el fondo O sea, que no se va a perder No vas a utilizar un color azul sobre el azul O negro sobre negro, pues por qué no Ahora, como te decía, la idea es de tener, es tener una bola amarilla Este va a ser nuestro sol Como no lo tenía, pensé pintarlo, pero pues realmente de tempera amarilla no tengo Pero sí tenía foamy color amarillo Para forrar las pelotas con foamy es muy fácil Realmente es de mucho cuidado, diría yo Lo que tienes que hacer es calentar con una plancha el foamy Y hacerle presión hacia abajo muy duro, o sea, duro y firme La idea es que realmente con este proceso hay que hacerla dos veces Primero una mitad y luego la otra mitad Tienes que calentarlo lo suficiente, ¿no? La idea es que te quede así Realmente no me quedó muy perfecto Entonces lo que hice fue colocar aquí como unas especies de rayitos Para tapar los defectos que me quedaron aquí en la parte de abajo Realmente no soy muy profesional haciendo esto Entonces, como te venía diciendo Lo que voy a hacer es aquí colocarle silicona Y aquí comienza nuestro proyecto Y voy a dejar aquí el sol Esperamos unos segunditos y listo Ahora con la cegueta lo que voy a hacer es comenzar a cortar los recipientes de desodorante Simplemente es muy sencillo, tú le haces aquí un corte Y con la misma cegueta Con lo que estoy cortando se llama cegueta Si no lo conocías, si no puedes utilizar un cuchillo caliente Y pues te va a servir igual Aunque yo preferiría que si tú eres muy pequeñito Pídele el favor a tu hermano, tu mamá o tu papá Para que te colabore con esto Si no te podrías lastimar Cuando tengas todas las peloticas que son 8 Vamos a pintarlas Pero si tú tienes la posibilidad o quieres Puedes comprar los pimpones ya de colores O puedes comprar bolitas de unicel O de icopor Entonces ya vienen de distintas medidas Entonces se te va a facilitar muchísimo Pero pues la idea, lo que vengo diciendo desde que comencé el video La idea es reciclar lo que más pueda En este proyecto realmente no compré nada Todo lo tenía en la casa Y va a ser muy, muy, muy económico Y me gustó mucho el resultado final Mira entonces lo que hice fue pintar todas las bolitas de todos los rolones Mientras secan las bolitas Lo que vas a comenzar es hacer en una hoja blanca Todos los nombres de los planetas Y con limpiadientes o mondadientes o palitos de dientes Los vas a partir en dos Y vas a hacer banderitas Así es, mira Banderitas Y a cada planeta le vas a colocar el nombre Por ejemplo el planeta rojo va a ser Marte Y así vas a hacer con todos los planetas Ahora lo que vamos a comenzar es a A colocar los planetas en su respectivo orden La idea es que las banderitas queden hacia el frente del proyecto Cosa que si tienes que mandar el proyecto Vía messenger o por correo Y mandes la evidencia fotográfica Ahí aparezcan los nombres Entonces este es el final del proyecto Espero que les guste Ah ya está Saturno Espero que les haya gustado el video No olviden dejarme su like Suscríbete Y nos vemos en un nuevo video Muchísimas gracias por la compañía Y hasta luego amigos Chao Chau 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 Chau